... Oleo, óleo, mi Cádiz, se presenta en Cajasol. Diecisiete cuadros al óleo forman esta exposición. Chirigota y romancero, con óleo y trementina, no he pintado una comparsa para no pintar la purpurina. A ese cuadro de los curas le he cogido mucho cariño, pero dentro de la sala lo he alejado de los niños. La cara de porquicho a mí me salió a la primera. Menos mal que no se escucha el tono si no estábamos todo el mundo fuera. Un ensayo de mi chirigota, metiendo letras en la cabeza, rufo echándose un Coca-Cola, pero el whisky está debajo de la mesa. Voy terminando ya, muchas gracias con franqueza, que veo muchas caras allá, lo quito por beberse una cerveza. Oleo, óleo, mi Cádiz, y lo digo a boca llena, y el que no diga óleo, que se le seque la hierbabuena. ¡Oleo, óleo y óleo! Todos conocemos a Pepe Baena y la estrecha vinculación que tiene con el carnaval. Su figura forma parte del carnaval y una parte de la esencia del carnaval de Cádiz. Y es una exposición muy especial, antes se lo comentaba a Mercedes, porque es una exposición hecha para nosotros. Todos saben que ya llevamos unos años haciendo una exposición importante del carnaval. Hemos hecho una para... En los últimos años nos centramos en la figura de Paco Alba y del tío de la tiza, y fue el propio Pepe quien se acercó a nosotros para proponernos que hiciéramos una exposición sobre el carnaval callejero, y es el que ha decidido, en cierto modo, que el ciclo de carnaval de este año sea por el carnaval de callejero. Para nosotros es muy importante que la ciudad de Cádiz se acerque, que piensen en nosotros y que nos propongan cada vez más actividades. Esta exposición yo creo que va a atraer a mucha gente, y estoy segura que su contenido va a gustar no solamente a los gaditanos, sino a los muchos visitantes que nos visitan en estas semanas. Son muchos los otros conocidos que podrán encontrar en la sala, y estamos convencidos que les va a sacar una sonrisa cómplice como a nosotros. Muchas gracias, Pepe. La exposición estará abierta hasta el 12 de marzo, en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 y media, de lunes a domingo. La exposición estará abierta hasta el 12 de marzo.